El Mundial de 2010 ha dejado grandes momentos históricos. Para empezar, fue Sudáfrica quien organizó el torneo, convirtiéndose en el primer país africano en ser anfitrión de una Copa del Mundo. También se recuerda al campeonato conseguido por España, que fue el primer y único mundial que ganó en su historia. El torneo reunió a grandes futbolistas, y muchos de ellos han hecho grandes papeles en el mismo. Al finalizar la Copa, como es costumbre, la FIFA entrega premios y distinciones, y un reconocimiento que nunca falta es el del equipo ideal. Once futbolistas elegidos por millones de usuarios de todo el mundo terminaron conformando el equipo estelar del torneo. En este video vamos a repasar quiénes fueron y cómo continuó sus carreras a lo largo de estos 10 años. Iker Casillas. No hubo dudas con respecto al mejor arquero de la Copa. El Santo hizo un torneo espectacular, convirtiéndose en una verdadera muralla durante la totalidad del mismo. Casillas apenas recibió dos goles en los siete partidos jugados, fue capitán del equipo y disputó todos los minutos posibles. Además recibió el premio al guante de oro. El nacido Móstoles jugó con la selección española desde el 2000 hasta 2016, llegando a contar 167 presentaciones. En 2015 dejó Real Madrid después de toda una vida para arribar a Porto. Allí estuvo hasta su retiro en 2020, aunque su último encuentro oficial lo jugó un año atrás. Su despedida del fútbol fue algo injusta para un jugador como Iker. Problemas cardíacos encendieron las alarmas y por prevención se decidió que deje el fútbol. Ahora trabaja en Porto como director deportivo. Carles Puyol. El único central del equipo es justamente el tiburón. Puyol fue otra de las piezas claves de aquella España campeona. Su firmeza en la saga central también ayuda a que la selección de su país apenas reciba dos goles en el torneo. Todo esto sin contar que se vistió de héroe en el encuentro por semifinales y un gol suyo ante Alemania le dio el pasaje a la furia al encuentro final. El tiburón jugó 100 encuentros con la selección, el último de ellos en 2013. Un año más tarde se retiró profesionalmente del fútbol después de toda una carrera vistiendo los colores de su querido Barcelona. Su despedida se produjo poco después de haber cumplido los 36. Luego estuvo un año trabajando en el club como dirigente y actualmente se alejó un poco del fútbol, o por lo menos en el ámbito laboral. Sergio Ramos La votación final se cerró con una particularidad, y es que a excepción de Puyol, los otros tres defensores eran laterales derechos. Ramos es uno de ellos, y pese a que ahora es uno de los mejores centrales del mundo, su función en aquel entonces era otra. El jugador de Real Madrid participó en los siete partidos del torneo, todos ellos por la banda derecha. Fue aproximadamente un año después cuando comenzó a jugar como central, hasta afianzarse al puesto y ser lo que hoy en día conocemos. Ramos tiene actualmente 34 años y más allá de la modificación de la posición, poco más cambió desde 2010 hasta ahora. Continúa en Real Madrid y en la selección española, en ambos actúa como capitán. Con la furia roja lleva más de 170 partidos, superó a Casillas y es el hombre con más presencias en la historia. Maicon Único futbolista de Brasil en el once estelar. Maicon llegaba a disputar el torneo con gran nivel y un triplete bajo el brazo, logrado con Inter antes de comenzar la Copa. Brasil ha llegado hasta los cuartos de final en el Mundial. Maicon fue de los puntos más altos y jugó los cinco partidos. Anotó contra Corea del Norte y asistió contra Chile en octavos. Su participación con la selección continuó hasta 2014. Después de la dura eliminación de Brasil en el Mundial que organizaron, el lateral jugó un amistoso contra Colombia, que fue su último partido. Hoy en día muchos lo consideran retirado, pero lo cierto es que con 39 años aún continúa jugando. Lo hace en Milanova, de la serie de brasileña. Antes ha pasado por Criciúma, Abaí, Roma y Manchester City. Philippe Lamm El defensor de Bayern Múnich había sido el capitán del seleccionado Teutón y llegó a jugar todos los encuentros a excepción del último, que los enfrentó a Uruguay por el tercer puesto. Lamm también fue capitán de Alemania en la edición de 2014. Aquella vez sí fueron campeones y la final contra Argentina fue el último partido en el que Philippe vistió la casaca de su país, en un cierre más que maravilloso. Su carrera profesional finalizó tres años después, en junio de 2017. Lo hizo jugando en su querido Bayern Múnich, a la corta edad de 33 años. Lamm ganó un mundial, una Champions, ocho Bundesligas, un mundial de clubes y varios títulos más con los bávaros. Difícilmente se pueda tener una carrera tan exitosa como la que tuvo al lateral. Xavi Hernández En su tercer mundial jugado, Xavi fue de los volantes más destacados del torneo y pudo entrar al once ideal. El español fue otra de las claves de la España campeona, participando en todos los encuentros del torneo. Con la selección de su país llegó a 133 partidos. El último fue en el mundial de 2014, donde aquella vez cayeron en fase de grupos y no pudieron defender su corona como se esperaba. En cuanto a sus equipos, estuvo toda su carrera en Barcelona, hasta que en 2015 decidió dar un giro y pasar al fútbol qatarí, jugando para Al Sad. Como jugador estuvo en el cuadro de Doha hasta 2019, año en el que se retiró del fútbol a los 39 años. Inmediatamente asumió como entrenador del equipo, y aún continúa en el cargo. Bastian Schoensteiger Además de Lamb, el otro alemán que integró el once ideal fue el mediocampista de Bayern Munich. Bastian ha jugado los siete encuentros del torneo y fue subcapitán de la selección que logró subirse al podio. Además registró un total de 4 asistencias. El volante continuó jugando con Alemania y el mundial siguiente también destacó, solo que esta vez cambiaron el bronce por el oro. Alemania fue campeona del mundo y logró su cuarta estrella. En 2016, Schoensteiger jugó su último partido con el equipo nacional, llegando a participar en 121. Actualmente se encuentra retirado. Su última etapa como profesional la había disputado en Chicago Fire de la MLS y esta culminó a fines de 2019. Entre 2015 y 2017 también había representado a Manchester United. Andrés Iniesta Fue el héroe del mundial. La imagen de Iniesta haciéndole el gol a Países Bajos en la final quedará en la memoria de todos los fanáticos del fútbol por siempre. Andrés ha jugado un gran torneo y su lugar en el once estelar es más que merecido. Llegó a registrar seis partidos y dos goles, el de la final en tiempo extra y otro contra el Chile en fase de grupos. El Cerebro es otro de los españoles con más presencias en la selección. En su caso participó en 131 compromisos, el último correspondiente a los octavos del mundial de Rusia. Iniesta junto a Maicon y Ramos son los únicos tres futbolistas de este once que continúan en actividad. El nacido en Fuente Alvilla tiene 36 años y representa a Wieselkopf de Japón hace dos, después de dejar Barcelona tras una vida entera vistiéndola azulgrana. Wesley Snider El subcampeón de 2010 aportó un solo jugador para aquel once ideal y es el volante ofensivo Snider, de gran rendimiento individual en la Copa del Mundo. Wesley le aportó goles a Países Bajos en todas las instancias a excepción de la final. Anotó contra Japón en grupos, contra Eslovaquia en octavos, le hizo dos a Brasil en cuartos y uno a Uruguay en semis. Además se adjudicó el Balón de Plata, otorgado al segundo mejor jugador del torneo. Snider jugaba en Inter en aquel entonces y estuvo allí hasta 2013. Posteriormente ha tenido experiencias en Galatasaray, Niza y Algarafa de Qatar. Se retiró del fútbol en agosto de 2019 a sus 35 años. Este último tiempo se habló sobre una posible vuelta suya al fútbol, pero no hubo nada oficial. Diego Forlán La delantera estuvo compuesta por dos de los tres mejores futbolistas del torneo según la FIFA. El primero de ellos es Forlán, quien ganó el Balón de Oro y anotó 5 goles en la Copa, los mismos que Müller, que terminó siendo bota de oro por haber jugado menos minutos. Diego también ha ganado el premio al mejor gol del torneo, gracias al tanto que lo hizo Alemania en el encuentro por el tercer puesto. Su selección culminó el torneo en la cuarta ubicación y se recuerda aquella actuación como una muy buena, dado que hacía años que la celeste no llegaba hasta semifinales. Cachavacha era jugador de Atlético Madrid en ese entonces. Después ha pasado por Inter, Inter de Brasil, Cerezo-Osaka, Peñarol, Mumbai y por Kitsche de Hong Kong, donde jugó su último partido en 2018. Hoy en día es entrenador. David Villa. El Guaje fue otro de los goleadores del torneo. Anotó 5 goles muy valiosos para que España pueda levantar el trofeo. David ha jugado en todos los compromisos y logró convertir por duplicado ante Honduras y uno ante Chile por grupos, como también uno contra Portugal y otro contra Paraguay por fase de eliminación directa. También le fue otorgado el balón de bronce, al quedar tercero en la votación al mejor jugador del torneo. Con sus 59 goles en casi 100 partidos, Villa es el máximo goleador histórico de la furia roja. Con la selección jugó desde 2005 hasta 2017. Finalizado el Mundial de Sudáfrica, se dio su traspaso desde Valencia a Barcelona, donde llegó a jugar tres años. También ha jugado en Atlético Madrid, New York City, Melbourne City y su última temporada la jugó en Biesel Cup de Japón. Villa se retiró del fútbol en enero de 2020 a sus 38 años. Vicente del Bosque El mejor entrenador de aquel mundial terminó siendo el español, que guió a su selección para que pueda conseguir su primer mundial en la historia. Con la selección estuvo desde 2008 hasta 2016 y pudo ganar el mundial y la Eurocopa de 2012. Vicente ha sido elegido como mejor entrenador del mundo de la FIFA en 2012 y como mejor seleccionador del año en cuatro ocasiones distintas. Una vez dejó la selección de España, no volvió a dirigir. Muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado. Un saludo a todos.